Cómo estás, no he sabido de ti No me quieres, eso no lo sé Vuelve otra vez, dame una oportunidad Para darte lo que nunca te di Mil amores y una eternidad de felicidad Que hasta sea un paraíso En la vida de este amor Ya no queda más razón Que amarnos apasionados Volverás, volverás a mi lado Regresarás otra vez igual que ayer Sé que llegarás, llegarás como antes No te arrepentirás, nunca más Te juro, tú a mí volverás Donde andas no he oído de ti Si algo queda dime por favor Que me muero amor Mi paciencia está intranquila En la vida de este amor Ya no queda más razón Que amarnos apasionados Volverás, volverás a mi lado Regresarás otra vez igual que ayer Igual que ayer Sé que llegarás, llegarás como antes No te arrepentirás, nunca más Te juro, tú a mí volverás Te juro, tú a mí volverás Volverás, volverás a mi lado Volverás, volverás a mi lado Regresarás otra vez igual que ayer Igual que ayer Sé que llegarás, llegarás como antes No te arrepentirás No te arrepentirás, nunca más Te juro, tú a mí volverás Volverás, volverás No te arrepentirás 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 En la vida de este amor